Minicraft en un momentito Querido diario, hoy ha sido un gran día He matado muchos animales ¡Morí, hijos de puta! ¡Morí! 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 Después me encontré una cabeza, pero me daba asco tocarla hasta con un palo ¡Puto asco! ¡Puto asco, tío! Después fui al McDonald's del desierto Después me intenté comer una hamburguesa, pero me atendieron mal ¡Ay, papa! ¡Yo quiero un Happy Churguer de esos! Por favor, que alguien me diga quién ha tirado el gato al agua Después un zombie me atacó Un arquero me disparó una flecha Luego vi a Falete arrasando el McDonald's ¿A quién? ¿Al gordo ese? Sí, al gordo ese ¡Ay, mira al Natalio! ¡Que se lo comí tú! Joe, atención, please! Estos monstruos son extremadamente ruidosos Por favor, no se asusten de los gritos que van a oír a continuación ¡Gracias! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Por Dios! ¡Que parecía un alzul de parto! Luego construí un puente súper resistente de nenúfares Y esto está aniquilado Por aquí podría pasar hasta un coche Luego me construí una casa súper lujosa Mira Natalio, ya tenemos casa Solo hay que barrerla un poco y ya está Luego aprendí a volar Bueno, esto voy a borrarlo Luego morí Oh, no Oh, no, he muerto Luego me perdí en una cueva Ay, qué oscuro está esto Que me he perdido buscando el baño de la casa Después me encontré ovejas de colores Ay, qué bonitas que son Después monté un buen fiestorro Y muchas cosas más Esa noche hubo mucho alcohol y drogas Vino la policía y murieron tres personas Pero sigamos con lo importante Minecraft es un juego muy chachi piruleta Que cuesta 198 euros en el mercado debido a sus gráficos De hecho se necesita una tarjeta gráfica de la NASA para jugar Tengo diamante Chun, chun Tengo diamante Chun, chun Mira qué casa más bonita Lástima que la mía sea una puta basura Y efectivamente Minecraft es un juego tan lógico Que los zombies saltarán si les pones tartas debajo Y las tartas te salen bien Hasta ovejas y más mierda se subirán encima También podrás hacer cosas como Castigar a una gallina a base de huevos ¿Qué has hecho con mi mamá? Ahora yo soy tu mamá Matar a una oveja con un cacho de lana ¡Ue, toro! Matar a una vaca con un trozo de ternera ¡Fuera! Y a los calamares Bueno, a los calamares les podrás tirar tinta a los ojos ¡Pero cuidado! Porque también hay monstruos muy feos, muy feos Hay esqueletos Zombies Arañas Faletes Políticos Endermans ¡Oh! A mí no te me acerques que te meto un guantazo, ¿eh? ¿Pero quieres dejar eso donde estaba? Acordeones gigantes ¿Acordeones gigantes? Efectivamente Dimitri, tú ganos algo Más rápido, joder Más rápido, joder Ahoro limosna, por favor, tres hijos sin comer Ah, sí, y también hay creepers Pero los creepers, bueno, los creepers solamente explotan Y te joden la casa, hijos de puta De los creadores de Voy a Poner Trucos en el San Andreas Porque paso de hacer las misiones olímpicamente Llega el objetivo de este juego es divertirse Te dan una serie de basuras para cumplir Las cuales todo el mundo pasa de ellas Hay lana y madera de distintos colores Hay mucha comida con muchos sabores Rojas y amarillas, así son las flores Tiene montaña rusa montado en un vagón Guardar la basura en un supercajón Y ya haré un rap de Minecraft porque mola, mocollón ¿Qué? Pues dale, eso ha sido todo A chuparla Son las cinco en la mañana Yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco, voy a parar Bueno, pon otra cosa, anda Pon otra cosa ¡Suscríbete al canal!